L-U-L-I Luli Pampín Dos abejas salieron a pasear De flor en flor se pusieron a buscar Polen para miel y cera fabricar Si cierras tus ojos las puedes escuchar Un par, un par, un par, un par de abejas Un par, un par, un par se suman ya Cuatro abejas salieron a pasear De flor en flor se pusieron a buscar Polen para miel y cera fabricar Si cierras tus ojos las puedes escuchar Un par, un par, un par, un par de abejas Un par, un par, un par se suman ya Seis abejas salieron a pasear De flor en flor se pusieron a buscar Polen para miel y cera fabricar Si cierras tus ojos las puedes escuchar Un par, un par, un par, un par de abejas Un par, un par, un par se suman ya Ocho abejas salieron a pasear Ocho abejas salieron a pasear De flor en flor se pusieron a buscar Polen para miel y cera fabricar Si cierras tus ojos las puedes escuchar Si cierras tus ojos las puedes escuchar Un par, un par, un par, un par de abejas Un par, un par, un par, un par de abejas Un par, un par, un par se suman ya Un par, un par, un par, un par de abejas Un par, un par, un par de abejas Un par, un par, un par se suman ya Un par, un par se suman ya Un par, un par se suman ya ¡Hola, familias Lulipampineras! Ahora ya pueden disfrutar de mis aventuras A través de los cuentos La primera aventura es Lulipampín y el poder de la imaginación Estará disponible en todas las librerías de España Y próximamente en Latinoamérica Los espero en este nuevo sueño hecho realidad ¿Te gustó este video? Dale al like Y si querés ver más ¡Suscribite! Podés encontrar mi música También en todas las plataformas digitales Te espero en mis redes sociales Y en la página web Lulipampin.com ¡Vamos a compartir juntos!